Este sábado 25 de mayo, Huelva contará con una especial y original carrera popular organizada por diferentes establecimientos de la capital, la primera Beer Runner Huelva. La carrera consiste en recorrer varias calles y avenidas de la ciudad de Huelva, concretamente por la zona centro, haciendo paradas en diferentes establecimientos donde se dispondrán mesas en las fachadas sirviendo cervezas sin alcohol en los distintos puntos de habituallamiento. La Beer Runner es la original carrera popular que se celebrará este sábado por las calles del centro de la capital. Según indican los organizadores, el objetivo que persigue esta carrera es dinamizar el centro de Huelva y atraer al público a que vayan a los establecimientos del centro. Esto es una iniciativa estupenda que tenemos el grupo de leña y mi grupo de Grinda y la Gran Vía y la Traviesa de hacer una carrera por el centro de Huelva, que tan bonito ha quedado, y bueno, fomentar así la bebida sin alcohol y echar un buen rato con los amigos. Es para mayores de 18 años y bueno, también con la inscripción recibirán una camiseta conmemorativa del evento y lo que esperamos es que la gente disfrute del deporte, del tiempo que ahora mismo, gracias a Dios, tenemos bastante bueno y de un día entre amigos y luego continuaremos con una fiesta aquí a partir de la hora y media, para ellas, para los concursantes, para todo el mundo y una tarde de música y diversión para toda la gente de Huelva y sobre todo para los organizadores que también disfrutemos después del trabajo. Se ha abierto un cupo de aproximadamente 200-300 inscripciones con un precio de 5 euros por participante donde incluye dorsal, camiseta y las cervezas del recorrido. Las inscripciones aún siguen abiertas pudiendo hacerlo en el Grindaila y en el Leña de la capital onubense. También se pueden apuntar el mismo día del evento. La carrera comenzará en el Leña, pasando por los maestres, el Gallo, Plaza Vieja, la Estrella, Casa Lalo, Taberna, la Teja y el Grindaila. Es una carrera que empieza aquí, en Plaza Niña, termina en Plaza Niña y cada 500 metros encontramos un habituallamiento en cada bar, en el que se toma una cerveza 00 y se continúa en el siguiente bar. Eso que la gente se lo quiera pasa bien y fomenta también un poco el consumo de la bebida 00 fusionado con el deporte. Es el objetivo de la carrera. Al finalizar el evento, sobre la una y media del mediodía, en la Plaza Niña habrá una paella gratis y consumiciones a precios populares, música, DJ, además de sorteos y otras sorpresas. Asimismo, también habrá premio al Mejor Disfraz.